Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Con gusto saludamos esta mañana, aquí mientras nos encontramos en Hogares San Francisco, a María Isabel Padrón, quien pues se encarga del área de atención psicológica en esta institución. Isabel, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy a sus órdenes. No, hombre, nosotros encantados de platicar con usted el día de hoy, de que nos hayan recibido y de poder contar el gran trabajo que ustedes realizan. He platicado con Blanca hace unos minutos también, Blanca Martínez, que forman parte de este equipo de Ángeles en la Tierra, que ayudan a estas personas que han estado enfrentando una vicisitud tan grande como un problema de adicción. ¿Por qué una persona llega a tener un problema de adicción? Porque decía yo con Blanca, nadie se levanta un día en la mañana a los 12, 15 años de edad y dice, desde hoy quiero ser drogadicto, desde hoy quiero ser alcohólico. Es una pregunta bastante interesante. Aquí en el Departamento de Psicología, en compañía de mi compañero colega Gerardo, hemos platicado precisamente de este tema. Y es un problema de psicomatización. Lo presentan en la tercera etapa de vida de 14 a 21 años. Ahí es donde psicomatizan un problema de consumo, porque hay un problema de desconexión. Pero el problema emocional empieza... Hay muchos factores por los que una persona puede empezar a consumir, pero uno de ellos es desde la infancia, en el primer septenio de vida, de 0 a 7 años, donde el niño tiene los mayores conocimientos en absorción en su psique, que todavía no tiene un yo integrado, sino lo tiene hasta los 21 años de edad. Ahí es donde el niño vivió, experimentó diferentes situaciones emocionales, que él de manera interpretó, no exactamente que fuesen negativas, pero él también interpretó. Entonces, en el segundo septenio, que es de 7 a 14, ahí se generan los temperamentos, se duerme un poquito esta etapa. Tercer septenio, de 14 a 21, ellos ya empiezan a psicomatizar estas situaciones de problemática que tenemos aún muy fuerte, que seguimos trabajando todos los días, el consumo de drogas y alcohol, porque se empiezan a conectar con grupos... Están en una creencia, que eso es lo que le lastima, que no son aceptados, que algo no les gusta en casa, y eso los lleva a consumir. Pero ahí no empezó el problema, ahí se psicomatiza. Pero el problema es desde mucho antes. Y que evidentemente se trata de una especie de herramienta o solución a ese problema que a lo mejor vivieron en esa primera infancia y que a lo mejor está ahí y que la manera de sacarlo tal vez es, como dice usted, Isabel, pues juntarse con otras personas que están también compartiendo esta adicción y probablemente tendrán también problemas emocionales que intentan tapar, resolver, cubrir con este tipo de sustancias. Así es. Lo que buscan es la recompensa, el sentirse con placer, el sentirse bien. Con todos estos avances que tenemos tecnológicos que vinieron a ayudarnos al ser humano para vivir más en familia, pues con los años obviamente se fue transformando, que ahora los jóvenes no tienen esa capacidad de tolerancia, de la capacidad de esperar a la recompensa, a que tal fecha voy a lograr esto, lo quieren inmediatamente. Tienen un grave problema para tolerar. Y se van a la recompensa inmediatamente, droga o alcohol. ¿Qué importante lo que menciona? ¿Cuántos de nosotros no aprendimos de nuestros padres, de los abuelos que, pues toda, todo logro en la vida es producto del trabajo, de hacer sacrificios a veces, pero de ir construyendo y las nuevas generaciones no lo tienen y entonces se enganchan también de manera muy fácil a este tipo de sustancias porque les dan un placer, un beneficio inmediato. Es correcto. Y sí, tenemos que estar al pendiente. Los padres, pues por esa situación económica, pues ya trabajan los dos. Ya los padres tampoco fomentan esa voluntad, esa voluntad en los hijos del querer hacer. Y cuando ellos terminan un programa de rehabilitación, a veces les cuesta mucho trabajo porque se requiere de un esfuerzo mental, de un esfuerzo evolutivo, que es la voluntad del querer vivir en sobredad y les cuesta aún mucho trabajo adaptarse a la sociedad, que es uno de nuestros valores, que se reintegren a la sociedad, a su vida académica, laboral, etcétera, sí les cuesta un poquito de trabajo. Para eso tenemos un trabajo ambulatorio que realizamos, mi colega Gerardo y yo, después de terminar otras ocho semanas para apoyarlos y ayudarlos a incorporarse a su vida cotidiana. Porque ese es el trabajo que realizan aquí mis amigos de Hogares San Francisco. Reciben a personas que tienen una adicción, ya sea el alcohol o algún tipo de sustancia, algún tipo de droga. Durante ocho semanas los reciben aquí, les van acompañando a poder identificar cuáles son esas emociones que terminaron por hacer que decidieran caer en el camino de una adicción y hacerles entender que son enfermos, quitarles el estigma que decíamos también que luego viene este estigma sobre las personas que tienen este padecimiento y pues decirles que tienen, como tenemos todos, la oportunidad siempre de buscar un nuevo camino de vida. Por supuesto, el nuevo camino que nosotros queremos que ellos encuentren es a sí mismos, a sí mismos que vuelvan a retomar sus proyectos de vida, sus valores, su misión, que es lo que tiene su proyecto de vida en compañía de también nuestro compañero en consejería, José Luis Torres. También él está trabajando con ellos para apoyarlos y ayudarlos a encontrarse a sí mismos y a su vida cotidiana. Pues como pueden ver, personal profesional, capacitado para poder ayudar a las personas que aquí se acercan a recibir una nueva oportunidad, como es el caso de Isabel. Isabel, yo le quiero agradecer mucho la oportunidad de platicar con usted el día de hoy, agradecerle mucho que nos ha permitido de verdad conocer más de este tema y felicitarle a usted y a todo el equipo que no me canso decirlo, son ángeles en la tierra porque han venido aquí a aportar con su conocimiento, con su apoyo, con su empatía, la posibilidad de que las personas que aquí llegan puedan salir adelante. Muchas gracias por esta oportunidad que nos da, darnos a conocer y somos un equipo que trabajamos precisamente para el bienestar de ellos, junto con nuestra directora y con más equipo que tenemos de servidores para ayudarlos a salir adelante. Gracias. Isabel, qué gustazo platicar con usted el día de hoy viernes. Felicidades. Gracias, igualmente. Les ha acompañado la licenciada María Isabel Padrón que coordina el Departamento de Psicología aquí justamente en Hogares San Francisco, esta institución que está dedicada a apoyar justamente a personas que están enfrentando el trance de una adicción al alcoholismo o a otra sustancia. Búsquenlos ahí en internet como Hogares San Francisco, también están en las redes sociales para que conozcan más del trabajo que realizan y pueden hablarles ahora mismo al 442-903-7187 o enviarles un WhatsApp al 442-117-9365. Isabel, qué gusto platicar con usted el día de hoy. Gracias, igualmente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Aquí está Jimena Raya. Trae para ti, nada menos, el resumen de la media.